Música 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 De buena mañana walking dead Música El ha bajado Música Música Que bonita Que bonita patache Música Música Antonio hoy está sacando el cartón La gente saca Un cartón y nosotros sacamos Veinte Música 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 Adiós Adiós patache Música 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 y esto lo que han sacado los vecinos y esto es nuestra bolsa nuestras dos bolsas así que nada vamos para casa buenos días gente madre hermosa por aquí ya estamos desayunando mira tengo mi cafélico como siempre recalentado el pan este que lo he calentado también está todavía ya me he quedado sin pano, tengo nada de pan tengo que hacer pan otra vez aceite de oliva, aceite de antonio y svalher 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 ¿estás cansado un poco? si eso bueno ¿estás mirando las noticias? si ¿o redes sociales? ¿estás mirando? no te voy muy bien no te voy 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 nada gente la verdad hermosa he recogido ya bastante bien la cocina tengo aquí para hacer pan tengo el hígado que sobró de ayer y un poquito de crema de verdura esto para escorrer los macarrones cuatro cacharros que han salido de la de la de esto de la nevera y mirad estoy preparando ahora estoy preparando para grabar que voy a hacer nada una receta súper fácil de macarrones con atún cebolla tomate frito y aceite de oliva sal y pimienta así que nada voy a grabar la receta y os la dejo en el canal en el otro canal la gente más hermosa me voy a comer un palo santo de estos un caqui o parsimón de muchos nombres ya tiene por aquí el antonio la bici de la jadilla sigue el retrete en el salón y por aquello tengo todo organizado así que me voy a relajar hasta que venga el momento de ir al colegio la gente más hermosa vamos a hacer un café rico uno para mí y uno para el antonio y vamos a ver cómo va por arriba como vamos avanzando nos estamos haciendo súper adictos a este café es al mío me gusta echarle una gotita de leche y al antonio nada y lo tomamos sin azúcar ni nada nada así va al antonio aquí bueno aquí ya lo habíais visto terminado esa parte también está terminada todo esto también y vamos por aquí dice que el antonio más probable que hoy terminará esto esto también amor vas a poder terminar hoy también que tal eso hay que quitar esto como la pequeñita y para instalar el baño es en el baño que está allí no hay estándar aquí y aquí hago el suelo mañana suelo crees a esto es la última porque no me molesta porque más importante la ducha igual para ir adelantando un poco para usarlo jajajaja este aparte es bueno yo creo que de aquí el jueves el domingo estará hecho el domingo te he dicho no me dijiste el pasado ya no sé qué es lo otro y ya que estás mintiendo te he dicho el domingo el domingo no he dicho la ficha exacta jajajaja no pasa nada amor yo sé yo sé que el domingo terminaré bueno lo importante es que esté bien hecho amor y estás está de lujo me encanta eso sí al final gente vamos a recordar que dijimos que íbamos a comprar uno de ese pero a tu momento gente hasta la mala y como las me tocó y tal agua para cachorros desde una súper nubladísima bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la asoja os acordáis que estamos hablando un poquito y que vemos y vamos a comprar un un de esto una que hace que a aquel nuevo maravilla está así que durlejera bueno os acordáis que que los ya ya está ya ya me ha desconcentrado y me he puesto roja no ansios os acordáis que dijimos que íbamos a comprar una estufa nueva el día que vino el señor para darnos el presupuesto de la caldera nueva mi marido le dijo le dijo cuando nos costaría también pues cambiar las las estufas y nos dijo yo os digo que estas estufas todavía están muy bien y las estufas nuevas las modernas de hoy en día dijo que calientan muy rápido pero que se enfrían muy rápido así que no nos aconsejó el cambiarlas dijo que estéticamente son muchísimas más bonitas por las otras porque son más delgadas ocupan menos sitio pero en el tema de consumo son mejores de estas eso sí como podéis ver a cabo de los años pues se han ido pelando se han ido tienen óxido pero que vamos a hacer vamos a coger la de abajo que no lo utilizamos y la vamos a poner aquí que en lugar de ser tan grande cuántas tiene amor la otra que son cinco palos de estos seis pues es hasta aquí y qué vamos a hacer la vamos a pintar porque hay pintura especial especial para los para las los radiadores estos y la verdad que me ha gustado mucho que los aconsejara de esta manera porque otro hubiera dicho no 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 cambiando y os hacemos un buen precio luego te dice el precio que te da la gana y luego ajo y agua no así que estoy contenta porque sé que ahora que con una mano de pintura esto primero todo lo rascamos que lo limpiamos bien y le pasamos la mano de pintura y están nuevos eso sí la pintura es bastante cara pero lo que ha hecho mi marido cada mes pintamos una o dos pero mi marido seguro que dirá no le pintamos todo de golpe verdad mentira durante cuánto tiempo un año hermosa me voy a tomar aquí el café rico con el antonio que ya se estará enfriando hasta por aquí nada y esperar el rato que tarda en hacerse la hora para ir a buscar a la patancha nada tenemos que ir a comprar deportivas a los niños que tienen las deportivas yo no sé si pasa con vuestros hijos que destrozan las deportivas pero de verdad hace poco que las compramos cuando las compramos me dice que pare corre amor voy a estar lloviendo corre va súper tarde entonces por donde viene la patancha mido corre corremos corre ahora es que ha salido tarde antonio samaricum deja la bici aquí dejadla aquí más con papi corre ves corre la vela y nada mientras el de antonio se ha ido a buscar a la jadilla yo me dispongo a doblar la ropa la verdad os lo prometo si podéis comprar las personas que tienen lavadora y secador así como yo una encima de otra compra del artilugio este de la tabla que se saca es maravilloso porque lo doblas y lo colocas en un momento y la verdad que ha sido una gran compra de verdad hermosa voy a echar de comer a los niños que han venido ya lo habéis visto chorreando 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 y para evitar ensuciar todo el salón pues mira prefiero perder esos cinco minutos de secarnos y dejado zapatos por ahí o sea en la entrada bueno acabamos de salir vamos a ir yo mi marido los niños y un amigo y un amigo y vamos a ir un par de ciertas turbulencias y vamos a ver qué cositas vamos a escoger se ha borrado el chivaba el chivaba hablando por aquí la zona de jardín y he visto este horno de lejos pero mirad que vale pues también va también con la mesa pero es cosa el nombre 100 euros es de hacer pizza panes y eso no ya está todas las vajillas de plástico para el jardín la verdad que esta tienda es una pasada porque tiene absolutamente de todo mira todo esto parece de verdad 6 euros dos vasos que caros lo veo bien bien caro mirada barbacoa esto es solo el montaje lo que vale que te lo monten no la de esto hay las cantimploras de toda la vida que chulo sartenes de todo voy a mirar estos son los productos del váter a mirar estos los de la caravana que y nada por aquí hemos ido a comprar un poquito de hierro y lo bueno de esta tienda es que te dejan ahí las herramientas de estas que son para albañiles estas de estas que no suele tener nadie en su casa para cortar los hierros y eso y las puedes utilizar gratuitamente es lo que nos acaba de pasar nos acabamos de encontrar con un español no 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 trabajando aquí en el esto que américa y es que es siempre pasa lo mismo cuando nos encontramos con un español nos tenemos que poner a hablar y como como ha mencionado como vas con el idioma y te has adaptado o no te has adaptado la verdad que ese es un papá y tres hijas quiere decir que también está súper contento está súper bien adaptado está casado con una belga y nada estamos hablando pues también un poquito de la añoranza del país que si quieres decir manda un beso manda un beso a ver y nada la verdad que cuando escuchamos el habla español es que es directo pierdes la vergüenza pero es el decir uy a ver qué dirá no cuando escuchamos a alguien hablar español siempre nos pasa o hablamos nosotros o habla el de esto porque el chico se acercado y nos dice hablas español yo sí sí somos españoles yo soy español y él es y él es de extremadura así que nada el escuchar español y hablar con alguien español así es un como que te viene una brisa del mar de tu país y es la verdad que gusta mucho y te das cuenta de lo mucho que echas de menos la patria si la patria wow esta puerta está roja Tú, vale, déjame reír Tú la única manera es sentándote encima Adam ¿Por qué es difícil? No, yo otra vez No, yo, yo Venga Venga Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Venga Ven, 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 ven Ven, 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 ven Venga, apoya Venga Venga, ya queda poco Venga Es que ni subiéndose Venga, subi Venga, subi Sí Vamos a esta tienda Y vamos a ver qué encontramos Sí, sí, están rotos Ya lo sé Pero aquí están los zapatos de fútbol Qué pasada 120 euros Un zapato de fútbol Lo veo súper caro Me duele la vida verlo Me duele todo ¿Cuál crees que es mejor? A mí me gusta más esta ¿Cuál crees que es tirada más? Se cojo Los dos así Hemos cogido también unos chandas para los niños Luego os lo enseño en casa Y las deportivas también He cogido dos bolsas de estas que valen un euro cada una Para hacer sopa de verdura No sé si nada Pan de sandwich Un pan integral de estos Cada 50% Y tres barras de pan Mirad el Antonio que está comprando Dice que vamos a ir él y yo a jugar ¿Cómo se dice? ¿Qué es el leves? ¿Squatch? Squatch ¿Squatch? Yo también Ah, es buena ¿Finkina, por Blankenberg o la fina de Raheem? No ¿Dónde juegan el taekwondo? Ah, sí ¿Qué es el leves? Sí Sí ¿Y yo sé? ¿Eh? ¿Sabes qué es el leves? Sí Sí ¿Sale? Sí 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 ¿Qué es el leves? ¿Qué es el leves? ¿Qué es el leves? ¿Qué es el leves? Sí 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 Qué pasada finales deportivas de los niños 27 cada una Lo veo súper caro Súper caro Porque son marca blanca O sea, marca del decathlon Marca del decathlon El kip está este Bueno, nada Acabo de entrar en casa Sigo todavía Con la ropa Time Y voy a Hacer la cena ya Aunque son las 7 menos cuarto Más o menos Al final los niños me van a ir a A taekwondo No hay tiempo físico de cambiarse De ir Porque hay que estar ahí A menos 10 mínimo Así que hoy No No van a ir Voy a hacer la cena En un momento Voy a grabar La receta de Alorpa y tomatiza Que es huevo y tomate Súper fácil Todo el mundo la conoce Pero por si alguien no la conoce Yo lo voy a grabar Yo te voy a dejar En la En el canal de De la receta ¿Sabéis? Esto no se ve muy bien Ahora Gente, más hermosa Tengo por aquí ya La sopa Con la crema de verdura Pochándose un poco Porque la verdad Cuando pochas la verdura Queda muchísimo más rico Estoy preparando los ingredientes Para hacer el huevo y el tomate Y nada Tengo por aquí Más o menos despejado Así que vamos Vamos controlando Que esto no se descontrole Pues bueno Gente, vale Hermoso Son ya las 8 y 20 Vamos a cenar ya Está mi Antonio Con abdarraje Más arriba Con el amigo Le está poniendo caras raras Ya he terminado De hacer la cena Estaba editando un poquito Las recetas A ver si me daba tiempo De editarlas Y ponernos a subir Mientras cenamos Te voy a dar un copón ¿Puedes parar? Gracias Nada Vamos a cenar un poquito Hoy toca ir a trabajar Os prometo que no tengo Nada, nada, nada Nada, nada De ganas Nada Pero bueno Hay que cumplir Aunque tenga ganas y varias Hay que cumplir con las obligaciones Así que nada Vamos a poner la mesa Vamos a cenar Y vamos a despachar Estos hijos A dormir Pues bueno Gente madre hermosa Y mirad como tengo la boca Me he comprado Un protector labial De estos Para el frío Y se ve que tiene color Y tenía todo esto Manchado como un payaso Pero me lo he quitado Para grabar Que me voy Me voy a trabajar Me voy a vestir No tengo ganas De ir A trabajar Os prometo Que no tengo Absolutamente Nada de ganas Pero bueno Toca ir a trabajar Toca cumplir Y nada Gente madre hermosa Me voy a despedir ya Me voy a vestir Y voy a poner Las rayas Me encantan las rayas Y nada Gente madre hermosa Os voy a dejar a todos Y a todas Porque me voy a despelotar Bajo la protección De Allah Assalamualaikum Ar-rahmatullahi Ta'ala Me estoy quedando Batalón Waha barakatuh Desde una super Lluviosa Bélgica Assalamualaikum Kan bagaykum Kan mochalikum Kan hamakalikum Uki madima al-friyag Taralikum Assalamualaikum Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias!